¡Suscríbete! Y llevan más de un año, realmente desde que salió la serie, me llevan preguntando por esto y tengo esta belleza aquí, que se la voy a estar enseñando y es el casco de Star Wars, de Black Series, de la gente de Hasbro, de Mandalorian. Aquí estoy enseñándole la caja para que vean cómo más o menos se ve. Cuesta 120 dólares, ya está disponible, tiene hasta luces por dentro, que eso es algo que yo no sabía que iba a tener al momento que lo compré, fíjate, eso es algo que no habían anunciado hasta el momento. Me gusta mucho la caja, que sea así como que virada y tenga el diseño. Gente, acá, míralo aquí, mira qué bonito es. Aquí tengo la caja, voy a estar haciendo ahora el unboxing y me lo voy a estar poniendo, como siempre hago, vamos a ver si es un poquito más grande que el de Boba Fett y el de prototipo Boba Fett, porque yo soy medio cabezón. Pero sí, vamos a comenzar. Yo lo compré en Target. Tengo varias amistades que lo compraron directamente con Hasbro Ports. Desafortunadamente, tengo que decir que la gente de Hasbro están lentísimo enviando y yo preferiría tratar de conseguir este tipo de casco en otro sitio, porque mucha gente me está diciendo que está por chipear para junio y fecha más tarde, así que es un dolor de cabeza, mi gente. Pero vamos a comenzar rapidito. No quiero tardarme mucho. Obviamente, cuchillito para quitar el tape. Vámonos por acá para el unboxing. Entonces, una de las cosas principales de esto es que ya yo he comprado muchos de los cascos ya de Hasbro, de Black Series. Me gustan mucho porque, sinceramente, por el precio, el nivel de calidad que tienen es buenísimo. Se ven súper cool. Obviamente, es la licencia oficial de todas las diferentes propiedades, sea la de Black Series o sea la de Marvel Legends, que es la línea, por supuesto, de las series de Marvel. Y me gusta mucho cómo se ven. O sea, la calidad se ve súper cool. No están tan costosos como algo como los de Anobos, que son 500, 600 dólares. Esto usualmente está entre los 100, 120 dólares. O sea, obviamente no son súper económicos, pero realmente por el producto que tú tienes, Life Size, está súper cool. Así que vamos a comenzar con el unboxing por acá. Ya le quitamos todos los tapes a la caja. Usualmente esto abre directamente así. Y esto debería ser bastante rápido, porque es bien raro que estos cascos tengan muchas cosas para armar. Cartón. Ya está tirando los cartones, disculpen, pero es que no quiero estar aquí dos horas haciendo el unboxing. ¿Tenemos algo acá? Vamos a ver. No sé si tengo algo acá. No tenemos nada acá. No tenemos nada acá. Me gusta porque aparentemente este lo protegieron más que alguno de los otros que hemos visto lanzar anteriormente. Tenemos algo acá. Vamos a ver. Las instrucciones, todo esto de la precaución y todo eso. Papeles, que yo sé que nadie los va a leer, pero están ahí. Y acá tenemos la lucecita, que esto es algo que se saca. Esto lo quiero mostrar, porque esto no sé cómo es que funciona. Vamos a ver cómo es que lo hicieron. Acá tengo el papel. Ah, mira qué cool. Mira cómo es esto. Bueno, ya adelante. Ahí pueden ver cómo brilla esto. Esto es como si fuera un mini flashlight, por si acaso. Mirenlo acá. A la gente que lo está viendo en... Lo está viendo por acá en... Ok. Ahí está. ¿Qué pasa esto? Y que está con el auto... O el tracking medio a lo loco. Pero está bien. Este... Yo me veo bien. Pero esta es la lucecita. Esto va a ir a la parte del lado del casco. Esto lo vamos a estar conectando ahora. Y acá tenemos... El papel del casco. Vamos a ver si falta algo más. Si no, para sacar el casco directamente. Ok. Tengo que decirle, las imágenes no se veían tan brillosas como se ve aquí. Esto significa que yo creo que lo voy a poner en una de las víctimas que está detrás de mí. Para que coja las luces de los LED. Y se resalte un poquito más, porque está bien bonito. Ahí se fue el casco. Ah, esto está bien bonito. Mirenlo aquí. Van a ver la parte del frente. El lado. Acá lo tienen. Vamos a ver acá. Miren, gente. Acá lo tenemos. Se lo pide enseñar, poco a poco. Pero déjame moverme un poquito para poder entonces enseñarles a ustedes... Cómo se pone esto. Acá tenemos el casco de Mandalorian. Esto va en alguno de estos dos lados, de alguna manera. Ajá. Esto sería bueno leer las instrucciones. Ok. Esta tapita se quita. Y tiene la opción de ponerle entonces la lucecita o no ponérsela. No, se la va a poner por eso. Aquí tienen, mi gente. Este es el casco de Pedro Pascal en la serie de Mandalorian. Ya, está bien lindo. Si quieren ver acá, acá tienen la parte de adentro. Es básicamente el mismo que el de Boba Fett y el prototipo de Boba Fett. Este está bien lindo. Me lo voy a poner ahora rapidito. Este es el test de verla. Vamos a ver si lo hicieron un poquito más grande porque sí me dio cabezón. Bueno, por aquí va la gorrita de Monster Energy. Vamos a quitar los headphones. Y vamos a ponernos el casco de Mandalorian, mi gente. Voy a sacar un poquito el micrófono para poder, para no tener que chocar con esto. Aquí estamos. Obviamente, la barba se está saliendo, la barba se sale por ahí. Lo encuentro mucho más grande, mucho más cómodo. Ok, lo encuentro mucho más grande, mucho más cómodo que los cascos anteriores que habían tirado de Boba Fett, de los moldes. No sé por qué. Está bien bonito. Si pueden ver ahí, están reflejadas muchas de las luces LED que tengo en el cuarto. La pantalla es bien reflectivo. Está bien bonito. Me gusta. Definitivamente. Yo creo que este va a ser uno de los que me voy a estar poniendo mucho. Eso sí, ya noté que las huellas digitales, no es que se marcan, pero yo creo que con el tiempo es bien posible que se desvanezca un poco. Lo voy a dejar fuera para mañana llevármelo a ver el despelote. Esto es una lucecita también, tiene una batería. Donde se la puedes poner para entonces alumbrar, pero no tengo la batería encima, así que no voy a estar haciendo eso. Mi gente, 120 dólares. Este es el casco oficial de Star Wars, de Black Series, de Mandalorian. O sea que si quieres parecerte a Pedro Pascal, si quieres coger tu Baby Yoda y tomarte tu foto, pues ya saben, tiene el casco aquí. A alguna gente le está llegando ya. A otras personas se le ha hecho un poquito complicado conseguirlo. Se supone que sigan llegando más unidades más adelante. Pero si quieres mantenerte al día con todo lo que está pasando con las cosas de colección, con juegos de video, cine, tecnología. Pues por supuesto, tienes que suscribirte a mi canal, a mi podcast, Giga by Podcast. Y seguirme en mis redes sociales, el Giga947. Así que esto está bien cool. Puedes seguir también en Facebook como el Giga. El casco de Mandalorian disponible ya en tiendas online, si es que lo consigues, en 120 dólares. Así que muchas gracias por estar aquí conmigo, mi gente. Muchas gracias por compartir este ratito. Vamos a buscarlo, porque está bien bonito. Vamos a cerrar esto de una manera bien bonita. Ahí tienen el casco de Mandalorian. Y como les digo siempre, mi gente, seguimos jugando. ¡Gracias por ver el video!